La historia y tu experiencia anticorrupción, también te quiero preguntar sobre este caso de la orden de aprehensión que se busca contra Luis Videgaray, el exsecretario de Hacienda y Crédito Público y el exaprendiz de canciller. El presidente hoy en la mañanera confirmó que la Fiscalía General de la República sí había solicitado una orden de aprehensión contra Luis Videgaray, pero que fue rechazada por un juez al considerar que no estaba bien integrada la averiguación. Él dijo que no tenía conocimiento si esta negativa del juez era de manera definitiva o para que se complemente el expediente. Lo que sabemos es que sería una orden de aprehensión solicitada por delitos electorales relacionados con el financiamiento ilegal de campañas políticas, cohecho y hasta traición a la patria. Te pregunto con tu experiencia, abogado, ¿ante qué estamos? Porque yo soy muy mal pensado, ya además de ser amigos, tienes que saber que soy muy mal pensado. Y cuando hablan de una averiguación que no estaba bien integrada o incompleta, dudo de esos que integran las carpetas porque uno piensa que son de los que lo hacen a propósito para proteger a estos malandros. Dame tu opinión acerca del caso. Mira, en primer punto yo creo que hay que confiar tanto en la Fiscalía General de la República como en el Poder Judicial de la Federación a través del juez de control que le llegó el caso. En primer lugar, bueno, pues son casos muy pesados, muy difíciles, donde desafortunadamente la serie de formalismos que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, los criterios que han sacado los tribunales, la Corte, pues hace que la petición de la Fiscalía no sea algo muy sencillo. Y el hecho de que el juez se los haya regresado sin desecharlas, sino simplemente se las dije, corrígelas, yo siento que es positivo, porque vamos a suponer que el juez, por quererle caer bien a la Fiscalía, a pesar de que a su criterio le vea alguna falla, quiera la orden. Pues le deja elementos a Videgaray para ampararse y tumbar la orden, ¿no? Y entonces el hecho de que se las regresen y corrija la Fiscalía esas observaciones es positivo, ¿no? Porque va a fortalecer el proceso. Malo que lo hubiera desechado y dijera, no, de plano, no te la voy a dar porque no hay elementos. Ahí sí, bueno, pues la Fiscalía tendría que apelar y se pone el escenario negro. Pero en este caso el juez no está diciendo yo no veo elementos, simplemente le dice veo irregularidades, inconsistencias, se lo regreso, corrige y lo volvemos a revisar, ¿no? En ese sentido yo lo veo bien porque fortalece el proceso contra Videgaray, ¿no? Yo en lugar de ver mal al juez de control yo lo veo bien porque no lo está exonerando, simplemente está cuidando que el debido proceso no se viole y eso, ¿de qué nos sirve? Que luego no se caiga el proceso más adelante, más adelante por alguna violación formal. Entonces yo digo veo bien a las dos partes, veo bien a la Fiscalía, veo bien al juez de control, la Fiscalía va a corregir y presenta, ¿no? Entonces yo lo veo muy bien de los dos lados, yo no desconfío, ¿no? O sea que lo peor que hubiera pasado es que una averiguación incompleta o mal integrada fuera aceptada por el juez porque se cae después. Exactamente. Aquí el juez actuó muy bien, actuó bajo un estado de derecho y de que sea justicia y él vio que, ok, si yo concedo, yo sé que en este momento la orden le voy a dejar elementos para que en la siguiente parte del proceso el imputado que es Luis Videgaray se pueda defender, ¿no? Y en cambio lo paro ahorita. Imagínate que es como en la escuela, fue el alumno, le presentó el trabajo o a la maestra le dijo, ¿sabes qué? Me corriges esto y me lo vuelves a traer. Eso fue lo que pasó. Y nos conviene, ¿por qué? Porque si no fuera así, nos lo toman en el futuro. Entonces, yo lo veo de diez. Recuerda que tenemos un fiscal de primera, tenemos un presidente del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte de primera, y eso hace que, bueno, pues sus brazos, sus extremidades, que son los jueces, o los MPs, pues actúen mejor. Entonces, yo no me preocupo, simplemente es una cuestión que se arregla, que no está dando una terminación a favor del imputado. Digo, no quisiera estar en sus zapatos, porque una acusación de traición a la patria son hasta cuarenta años de prisión, ¿no? Entonces, es una cuestión muy, muy fuerte, y yo creo que por eso el juez dijo, antes de que yo firme esta orden, tiene que venir con una calificación de diez, y a lo mejor llegó con nueve punto tres, ¿no? Y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero el otro punto cero siete que quede perfecta, porque es un delito, vamos, yo creo que solamente en la penalidad le gana el feminicidio de sesenta años, pero cuarenta años ya es una, o sea, ya este hombre, si lo condenan, pues yo creo que mi rodada, unos cuarenta y tantos años a tener, pues va a salir a los noventa, a los ochenta y cinco años de prisión, ¿no? Entonces, sí tiene que ser algo muy bien armado. Abogado, como siempre te agradezco, querido Eric Salinas, te agradezco, Cepeda Salinas, te agradezco mucho por acompañarnos, y estamos al pendiente, licenciado, de estos casos. Encima, Vicente, ya sabes que somos hermanos, cuando tú quieras, y a la hora que sea, como ya mi hora exacta la que me habló Hunter, fue a las once treinta de la noche, para ver el tema de rata política, a la hora que sea, me pueden marcar. Lo sé, nos lo has comprobado siempre, nos lo has cumplido siempre. Te mando un abrazo, abogado. Igualmente, a todo el equipo. Cuídate, es Eric Cepeda Salinas, abogado anticorrupción, hablando con nosotros, sin censura. Presidente, asegura que todos los martes está haciendo la prueba del coronavirus, agradece a la representante de Cancino Bio, luego de que hoy dieran a conocer la excelente noticia, que la fase tres, las pruebas de la fase tres, se llevarán a cabo ya en México, a partir de ya, llegaron las dosis de la vacuna en experimentación de Cancino Bio, llegaron el 30 de octubre, llegaron este fin de semana ahí, ya llegaron a México, y después de esto pues estarán haciendo las pruebas pertinentes con voluntarios, situación que es verdaderamente propositiva. Antes de eso, de que el presidente hablara de que se va a hacer él, más bien la prueba para ver si tiene coronavirus o no, como cada martes, pues pareciera la vocera de los gobernadores pedorros de la llamada alianza federalista Dalila Escobar, pues a nombre de ellos le pregunta al presidente López Obrador si ya les va a responder, si ya les va a dar una fecha para la reunión después de que los pobrecitos gobernadores flatulentos le mandaron una carta. Bueno, pues el presidente López Obrador le comenta a Dalila Escobar que no ha recibido esa carta, pero que de todas formas los están atendiendo tanto el secretario de Hacienda como la secretaria de Gobernación. El presidente dice que lo que no quiere es que se utilice la institución presidencial con propósitos electorales, que tiene que haber una relación de respeto que no ha habido, que esta situación es clara, que le han faltado al respeto, dice el presidente López Obrador, y que si van ahí a la mañanera o a Palacio Nacional esos gobernadores, pues también iría a la prensa conservadora y se haría todo un espectáculo al estilo Lili Tellez, al estilo el payasito de la tele Jorge Ramos, pues un espectáculo típico de estos señores, así que es lo que no quieren, especialmente porque dice el presidente no les falta nada a estos estados y no les están quitando sus participaciones. Hoy fue una, le digo, una conferencia de prensa extremadamente nutrida, estamos contando 26 puntos de esta conferencia, se quedan pendientes varios puntos debido al fin de semana largo por el, vamos, el puente de día de muertos y que se declarara el luto nacional de tres días por las víctimas del coronavirus, pero le digo, se dan a conocer estos datos sobre esta vacuna de CanSino Bio, esta farmacéutica china, va de hecho la representante de ese laboratorio en México, a la mañanera, y pues el presidente dice que esta vacuna pues va a ayudar mucho cuando llegue y entre más pronto se tenga, mejor. Dice que ya se pagó por anticipado, lo que es verdaderamente importante y que esto traerá la calma ante la incertidumbre con la calamidad que es esta pandemia del coronavirus. Judit Sánchez Reyes, y mire, hoy fue, quiero hacer la mención rápidamente porque se nos está acabando el tiempo, queremos enlazarnos ya con Alina Duarte, quien está en Washington, D.C., hoy es día de elecciones, hoy se llevan a cabo las elecciones en los Estados Unidos, no se le olvide, si usted es ciudadano, vote, por favor, no se le vaya a olvidar, si es usted residente permanente, no vote, si usted no tiene documentos, no vote, porque eso puede ser terrible para su futuro en caso de que quiera regularizarse o naturalizarse, pero si usted sí es ciudadano, vote, por favor, vaya a votar con todas las medidas de precaución ante la pandemia, póngase su cubrebocas, acuérdese, eso es muy, muy importante, ponernos el cubrebocas, y vaya usted a votar. Y mire, lo que quiero mencionar rápidamente es que todos los corresponsales que participan hoy en la conferencia de prensa mañanera, Judit Sánchez Reyes, Sara Pablo de Radiofórmula, Antonio Baranda de Reforma, hace unos momentos de Alile Escobar, se avientan como 70 preguntas cada una, bueno, esto es un eufemismo, no estoy exagerando, pero se avientan como 5, 6, 7 preguntas cada uno, yo insisto con eso, es su chamba, ellos tienen que buscar sacar la chamba, sacar las preguntas, pero también hay algo que se llama ética periodística, y si se establece que para que participen todos, y haya mayor difusión de las preguntas, se hagan solamente dos cuestiones, pues respetemos eso, nosotros en Sin Censura lo hacemos, a lo mejor nos pasamos a veces a la tercera pregunta, pero 7, 10, no inventen, bueno, en una de las tantas preguntas de Judit Sánchez Reyes, le pregunta al presidente López Obrador si si ya aceptó Rosa Isela Rodríguez ocupar el cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, el presidente dice que sí, pero como continúa con el coronavirus, está en recuperación, y decidió desde el sábado muy, muy temprano que quedara como encargado por ahora, por ahora, el subsecretario Ricardo Mejía, usted lo conoce perfectamente, pues ha sido quien denuncia este intento de golpe por parte del gobierno de Chihuahua, cómo se alían con el Partido Acción Nacional, de esta situación tan lamentable en la presa La Boquilla, así lo da a conocer el presidente López Obrador, por mientras el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública es Ricardo Mejía. Asimismo, Judit Sánchez Reyes le pregunta a López Obrador cuántas renuncias hubieron en su gabinete y en el gobierno este fin de semana, acuérdese que el 31 de octubre fue la fecha límite para que todos esos chapulines renunciaran para ir a buscar un hueso en otra parte. Bueno, el presidente le dice que muy notoriamente está la del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y la del director de Ganadería, David Monreal, pero que también hubo renuncias en las coordinaciones estatales del gobierno federal, como en Tlaxcala, Baja California Sur, Colima y otros regionales. De hecho, pone una lista con todos esos chapulines que renuncian para ser sustituidos con tal de que no se vincule el gobierno con las funciones partidistas y estos chapulines pues ya estarán buscando su huesito en otras partes. Ya sabe usted, lo que les importa a ellos es la ambición al poder, la ambición a este tipo de situaciones, no servir a México. Esa es mi idea, eh, absoluta. Lo digo con respeto, sea quien sea, señoras y señores. En otra de las interminables preguntas de Judit Sánchez Reyes, bueno, pues se le plantea al presidente esta iniciativa que se tiene como propósito de reactivar la economía nacional en unos días. Se refiere, obviamente, al buen fin, debido a que, pues, hemos tenido problemáticas en México luego de que en el día de San Juditas, usted lo recordara, o sea, la gente le valió gorro. Con mucho respeto, también lo digo, y fueron ahí a contagiarse. Lo mismo este fin de semana, mucha gente fue a los panteones, no les importó. Pues vamos, es una situación verdaderamente lamentable. El presidente dice, a ver, si tenemos una estrategia para evitar los contagios, todo va a ser con los protocolos de salud. En efecto, el buen fin, pues, se busca reactivar la economía, el comercio y el empleo. Y de hecho, adelanta que van a dar por anticipado los aguinaldos a todos los trabajadores del Estado y que, pues bueno, esto como parte de estas intenciones. El presidente dice que a veces tienen que estar atajando los afanes autoritarios como los de Enrique Alfaro. Bueno, no dice Enrique Alfaro, pero a eso se refiere porque muchos consideran al pueblo como menor de edad. Eso es verdaderamente lamentable. Le quiero contar también que el presidente López Obrador asegura que se superan los 200 mil empleos en octubre, que lo que quería desde el conservadurismo es que se endeudaran, no se endeudan, es México. De hecho, eso lo revisamos desde el fin de semana, es la sexta economía del mundo que no enfrenta tantas consecuencias por no endeudarse durante la pandemia. Solamente seis países no se endeudaron durante la pandemia y entre estos está México, el cual, pues ya usted ve que este es un, está en un movimiento de UV. Sí, en efecto, cae nuestra economía hasta el piso, pero se levanta y se reporta desde la semana pasada un crecimiento del 12%. De esto obviamente no hablan en los medios tradicionales, por supuesto, ¿no? Y mire, el presidente López Obrador aseguró que en su gobierno enviaron el presupuesto a la Cámara de Diputados, la cual tiene la facultad de aprobar dicho presupuesto, por lo que no dependería precisamente de su gobierno. Dijo que deben tener en cuenta esto los gobernadores disidentes, opositores a su gobierno, que los van a respetar, que no van a escatimar ni limitar algún tipo de apoyo a los habitantes, por ejemplo, de Chihuahua, con este señor que echó su carrera a la basura, Javier Corral, a lo mejor busca dedicarse de lleno al tenis profesional, pero bueno, con esta última porquería cochinada que hicieron con el agua de Chihuahua, pues tira su carrera política a la basura, a ver quién vota por él, si es que va a ser el representante de los panistas en 2024. Yo lo dudo, yo dudo que incluso busquen a alguien como él, pero bueno, dice que pasa lo mismo con el gobierno de Jalisco, de Nuevo León, de Coahuila, de Colima, todos estos, oiga el de Colima, eh, fíjense, cuando el presidente estuvo en Colima no nos dio tiempo por cuestiones precisamente de que se nos quemaban los frijoles de ampliar un poco sobre ese gobernador prista de Colima, que es nefasto, eh, o sea, desde su participación ahí, de cómo es que, vamos, sus mismos constituyentes, bueno, sus gobernados, realmente lo consideran un verdadero higadito, eh, así higadito, y es uno de los que se oponen, uno de los que integran esta alianza pedorra federalista, así que, es muy interesante, y mire, llegó el turno de las interminables preguntas también de Sara Pablo, quien le pregunta al presidente López Obrador su opinión ante el llamado del gobernador de Michoacán, Silván Navarroles, para votar por Joe Biden, y la llamada que le hace la Secretaría de Gobernación, el presidente comentó que su gobierno no van a esperar a que transcurran estas elecciones, que se tengan los resultados, y que él va a estar informando al pueblo de México en su momento ante los resultados de las elecciones en Estados Unidos, ojo, sí son muy importantes, señoras y señores para México, usted lo sabe perfectamente, dice que en su momento su movimiento padeció cuando le hicieron fraude en 2006, pues por falta de responsabilidad o falta de información, el gobierno español de ese entonces, que si no me equivoco estaba a cargo de Aznar, reconoció la elección de Calderón antes de que incluso lo hiciera el Instituto Federal Electoral de ese entonces, hoy es INE, y también el gobierno de los Estados Unidos violando con esto leyes y sobre todo las formas políticas, aseguró que en su gobierno no tienen que ser definitivamente respetuosos de lo que ocurra y esperar el momento, que si no queremos que un gobierno extranjero opine o intervenga en México, que entonces nosotros como mexicanos no debemos meternos en la vida interna de otro país, pues es muy clara la Constitución en el principio de no intervención, pero que hay que poner a leer la Constitución a Silvano Aureoles, pues parece que no la conoce, no, no da, no lo dice también con nombre y apellido, está siendo muy diplomático el presidente, pero eso es lo que entendemos de su declaración. Por otra parte, la misma reportera de Radio Fórmula, Sara Pablo, le mencionó a López Obrador que ya se le acusa a Luis Villegaray de tradición a la patria para preguntarle si tiene conocimiento, el presidente dijo que sí, que le informaron que se hizo una solicitud en ese sentido al Poder Judicial, pero que se rechazó porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación de la solicitud. Y mire, la pregunta se repitió, la hace también en su momento el corresponsal de Reforma, Antonio Varanda, insiste, ellos traen la nota y don David le está poniendo en pantalla la primera plana de Reforma, hoy traen esta nota a los de Reforma, obviamente ellos siempre tratan de motivar lo que ellos publican. Y Antonio Varanda de Reforma le insiste a López Obrador, pues, ¿qué opina de que se le acuse a Luis Villegaray de tradición a la patria? El presidente le dijo que la verdad no tiene conocimiento sobre cómo se está presentando la solicitud de esta orden de aprehensión, que más que lo que sí puede decir es que lo que se da a conocer en los medios de comunicación es cierto entre los delitos de los que se le acusa a Luis Villegaray como le comentábamos al principio de este espacio está el de la traición a la patria. Antonio Varanda dice bueno, a ver, pero en caso de comprobarse que hubo un financiamiento irregular de Odebrecht en las campañas del PRI, ¿sí cree usted presidente que se haya cometido la traición a la patria? Le digo, el presidente buscaba evitar responder estas preguntas, dice que esto tiene que definirlo un juez. Comentó que ayer mismo leyó que uno de los representantes de Odebrecht pues hablaba en descargo a la acusación de Videgaray que el dinero que entregaron pues fue para la obtención de contratos que no se había utilizado para financiar las campañas del PRI ni para comprar los votos, eso es lo que dice este cuate, sino para eran sobornos para contratos, ¿no? Insista Antonio Varández a ver, bueno, esta investigación de Luis Videgaray por traición a la patria tendría que alcanzar a Enrique Peña Nieto, cosa que yo también preguntaría. El presidente comenta que eso lo tiene una vez más que decidir la Fiscalía y que por eso es muy importante la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Comentó que si ya se está en curso con la solicitud para la consulta, pues tenemos que esperar, pero que de todas formas la que va a decidir la Fiscalía porque es una institución autónoma, insistió con que él no habla con el fiscal Alejandro Gersmanero y que no se está metiendo en sus asuntos como lo hacían en gobiernos en gobiernos anteriores. Y miren, entre otra de las constantes preguntas de los de reforma de Antonio Baranda, antes lo hacía Sara Pablo, antes Judit Sánchez Reyes, después Dalila Escobar, bueno, una de las tantas de Baranda, el presidente responde que, vamos, le pregunta al presidente sobre el caso de Emilio Cebado, usted sabe la mano derecha de la Chayito Robles y de cómo con tal de salvar su propio pellejo busca delatar a su expatrona Chayito Robles, Rosario Robles y al mismo Enrique Peña Nieto. El presidente aseguró que está en sus derechos de hacerlo, pero que es un asunto muy, muy feo, muy bajo de descomposición que primero participan y luego hay estas vendetas, lo que deja un ambiente de mucha descomposición, pero que así se determina que es lo que estaba de podrido. Aprovechó para hablar del exprocurador de Nayarit, Edgar Beitia, quien fue condenado, usted lo sabe, en Estados Unidos a una pena menor porque actuó como testigo protegido. Dice que este caso gira en torno también a la detención del general Cienfuegos y que por eso pedirán una aclaración al respecto. Así lo da a conocer el presidente López Obrador en esta muy larga conferencia de prensa mañanera que yo espero usted pueda reflexionar con muchísimo gusto. Y ahora sí, señoras y señores. En otras noticias, ayer, luego de horas de estar arrestados, salieron de prisión sin ningún cargo porque solamente podía ser así. No hay pruebas, no hay elementos. salieron Rata Política y el Compa Onofre de la Fiscalía. Como usted recordará, le hemos estado informando aquí que el youtuber y el activista fueron arrestados por presuntamente cometer delitos de índole sexual, hasta tocamientos. Fueron acusados de todas estas cosas. Bueno, pues yo le quiero confirmar lo que dice el comunicado de prensa de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México porque es importante. Así como se puede manchar la reputación, así hay que limpiar los nombres. Cuando no lo hace la autoridad, cuando no lo hacen los medios porque no les interesa, hay que hacerlo nosotros. la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que en apego al marco de la ley, las dos personas que fueron puestas a disposición de la gente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales quedaron en libertad por falta de elementos. De acuerdo con la indagatoria, las personas detenidas habían sido señaladas de realizar videograbaciones de las partes íntimas de algunas mujeres y realizarles tocamientos, por lo que se inició una carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos de abuso sexual y contra la intimidad, sin embargo, no se acreditó su posible participación. La Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, sin embargo, continuará las indagatorias por los delitos referidos, así como por una querella presentada por lesiones tras los hechos ocurridos en Avenida Juárez, Colonia Centro. Cabe señalar que una persona menor de edad que se presentó ante la autoridad ministerial acompañada de su tutor refirió que no era de su interés presentar denuncia alguna en apego al nuevo modelo de atención a víctimas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México conduce sus actuaciones conforme a derecho y en pleno respeto a los derechos de todas las partes. ¿Será? Pues este es el momento en el que salen, salen de los separos, quedan en libertad, rata política y onofre ayer nosotros al pendiente y debo de decir qué bueno, qué bueno por ellos que de alguna manera este comunicado limpia el nombre al decir que no hay elementos pero creo que mucha responsabilidad tienen las autoridades incluso la jefa del gobierno Claudia Sheinbaum para llegar hasta las últimas consecuencias y definir quiénes fueron las autoridades abusivas porque hay reportes incluso de golpes contra los compañeros comunicadores independientes quienes petardearon de las autoridades para hacer un comunicado desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana asumiendo que se trataba de delincuentes sexuales y por qué no decirlo para que se vaya contra las personas que acusaron con mala fe a estos compañeros independientes. Estas son las imágenes. Bueno, pues ahí están las imágenes y quiero reiterarles que ya hemos invitado a Rata Política a este espacio así como hemos invitado a otros compañeros que pudieron haber sido testigos de lo ocurrido hace dos... que... que ya no se atrasen